Yo veo cooperativismo cuando un campesino siembra su tierra para proveerle a otro. Yo veo cooperativismo cuando un joven se prepara para desarrollar su comunidad. Yo veo cooperativismo cuando una ama de casa educa a sus hijos para fortalecer la sociedad. Yo veo cooperativismo cuando piensan en mí para servirme mejor. Cosajo es mi cope. En Cosajo es mi cope. Le dan vida a nuestros sueños.